Salmo número 87 Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios, Sela. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, éste nació allá. Y de Sion se dirá, éste y aquel han nacido en Elia, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, éste nació allí, Sela. Y cantores y tañedores en Elia dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo número 88 Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Lleguen mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas, Sela. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo número ochenta y nueve Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, Cuando se levantan sus ondas, Tú las osiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, Tuya también la tierra, El mundo y su plenitud, Tú lo fundaste. El norte y el sur, Tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, Fuerte es tu mano, Exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, Y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo, Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, Y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, Mi padre eres tú, Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, Y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, Y no anduvieren en mis juicios, Si profanaren mis estatutos, Y no guardaren mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus iniquidades. Más no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi verdad, No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de mí, Como la luna será firme para siempre, Y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, Y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, Has profanado su corona hasta la tierra, Aportillaste todos sus baleados, Has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, Es oprobio a sus vecinos, Has exaltado la diestra de sus enemigos, Has alegrado a todos sus adversarios, Embotaste a sí mismo al filo de su espada, Y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, Y echaste su trono por tierra, Has acortado los días de su juventud, Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿Dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Salmo número 116 Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, Mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, Estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, Delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, E invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, Delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, En medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo número 117 Alabada a Jehová naciones todas, Pueblos todos alabadle, Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo número 118 Alabada a Jehová porque él es bueno, Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, Que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, Que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, Y me respondió Ja, Poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo, Entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, Se enardecieron como fuego de espinos, Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, Y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, Y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, Más no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, Entraré por ellas, Alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová, Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, Y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, Porque para siempre es su misericordia. Libro de Salmos Salmo número 120 A Jehová clamé estando en angustia, Y él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, Del labio mentiroso, Y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, Oh lengua engañosa? Agudas aetas de valiente, Con brazas de enebro. Hay de mí que moro en Mesec, Y habito entre las tiendas de Sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma Con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, Mas ellos, Así que hablo, Me hacen guerra. Salmo número 121 Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. He aquí, No se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, Desde ahora y para siempre. Proverbios número 25 También estos son proverbios de Salomón, Los cuales copiaron los varones de Ezequías, Rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, Pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos, Y para la profundidad de la tierra, Y para el corazón de los reyes, No hay investigación. Quita las escorias de la plata, Y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, Y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, Ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe, A quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, Después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, Y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, Y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata, Es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, Así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de él ya la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo, Isaeta aguda es el hombre que habla Contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado, Es la confianza en el prevaricador En tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, Es como el que quita la ropa en tiempo de frío, O el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuvire hambre, Dale de comer. Y si tuvire sed, Dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, Y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado, Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turba y manantial corrompido, Es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.